Así es, mira, somos parte, fundadores, también del Consejo Consultivo de las Instituciones de Nivel Superior, aquí de Reynosa. Como parte de ese consejo, estuvimos en una reunión que tuvo, felicitamos la apertura de la Secretaría de Salud de aquí del Estado, la doctora Gloria, que hubo un compromiso ahí de colaboración con todas las universidades de nivel superior y medio superior, en el cual ya se están trabajando a la mano junto con ellos en crear un protocolo el cual funcione para poder cumplir con esa necesidad en el sector de salud, donde el alumno tiene que ir a hacer prácticas ahí en las diversas universidades, no en nuestro caso, nosotros dependemos directamente de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, allá necesitamos, es un poquito diferente a todas las universidades aquí de Reynosa, porque nos manejamos en un subsistema nacional y bueno, en cuestión de la oferta educativa de otras universidades que tienen el tema de salud, si están preocupados y traen esa iniciativa, la cual ya se está trabajando a la mano con la Secretaría de Salud del Estado. Así es.